Este capricho del saqueo, el proyecto anterior apenas llevaba el 15% de avance y un gasto de más de 13 mil millones de dólares. Por cierto, cantidad que costó la ampliación del aeropuerto internacional de Barcelona. El impacto ambiental fue negativo, destruyó refugio para aves migratorias, desgajó decenas de montañas y el Estado de México, además de expropiar, de saquear las tierras de sus dueños, arrasó con terrenos agrícolas. Este aeropuerto generaría un crecimiento urbano acelerado con una zona que actualmente sufre de desabasto y sobreexplotación de los atmíferos.